Voy a darle una serenata a mi caparita, le traje un quincento de mariachi, porque yo pique a mi caparita, a mi pique a mi caparita más que yo y de tal. Aquí están, hola letra. ¡Ah, caray, ya me hicieron cuarteto chinteto chino! ¡A ver, díganle, bola de babosos! 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 ¡Ah! ¡A ver, díganle, bola de babosos! ¡Ah! Díganme si no es chamaca, es mi chaparrita, ayúdame. ¿Qué, qué, qué? Espérame, 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 ¿dónde vas, güey? ¡Puede tocar, cabrón! No, yo creo que ya me voy, don. ¡Ya, güey, sigue tocando! Pero está peligroso esto. Mira, no se va a pagar nada, mariquita. Sigue tocándole. ¿Seguro? Sigue tocándole. Sigue tocándole.